Y que pasen chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Dragon Ball Z Kakarot y vamos a continuar Estamos aquí en Jinger Town porque vamos a enfrentarnos al Capitán Inju Y me acabo de dar cuenta de que no puedo ir con Gohan, tengo que ir con Vegeta Bueno, deciros que he estado fuera de cámaras aprendiendo los super ataques que podía aprender con los tres personajes Con Vegeta, con Goku y con Gohan, incluso también los de Piccolo, aunque no los vaya a usar Y bueno, pues tenemos por ejemplo ahora el Cañón Galíquiz rompe límites, tenemos el ataque Super Big Bang Super Saiyan y Super Saiyan 2 los tenemos mejorados, el nivel de combo ya lo tenemos al máximo Entonces, bueno, pues estamos bastante bien Con Goku X que hemos aprendido la Super Bomba de Energía X, con Gohan el Super Kamehameha, el Puño de Martillo Dragón, también el Puño de Dragón por aquí Los he potenciado bastante, ¿vale? con los super ataques que podíamos aprender hasta este momento Estuve bastante tiempo, pero al final eran muchos super ataques, muchos combates, pero bueno Vale, vamos a hacer la misión esta de Vegeta, de Capitán Inju Vamos a reventar a Inju, la verdad, es que Inju es que en este punto no me va a dar ningún problema Es que ni de coña Pero sí, me dará problemas, igual que me los dio el Android 20 y 19 Me va a dar problemas, pero porque está preparado para que dé problemas, pero no debería Hola Inju, ¿qué tal? Hola ¿Me vas a soltar uno de tus tichas, Inju? Es raro en ti He estado espiándote a ti y tu pandilla de bienes chores desde que llegué a este planeta, en forma de rana Sé muy bien que ahora no eres más fuerte, sería absurdo desafiarte Qué alegador Te daría las gracias por restituir mi cuerpo, si no fuera porque sospecho que piensas aplastarme hasta el último hueso Me lo doy la facultad de la sinperciación Pero como dudo que tenga otra elección, hazla conciencia Muy bien, veamos qué puedes hacer Vale, pues es combate contra Inju, ¿una contra una? No, tres contra uno Pues... vas a durarme un poco ¿O no? Pues es a nivel 75 ¿Debería durar poco? Sí, va a durar poco Eso no lo tengo que pensar un poco más Vale, a ver si conseguimos hacerle la ruptura Hasta punto, hasta punto, hasta punto, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, vale Ruptura hecha Vale, vamos a transformarse en Super Saiyan 2 Y ahora vamos a hacerle un combo A ver si me deja... No, pues ya está No he podido ni hacerle el combo porque ha muerto Vale, pues Inju cae Y todos contentos No está mal, veo que el título de capitán no es solo apariencia Vaya, gracias ¿Esta? He venido con la intención de verte en acción Silencio, estoy entrenando Ahora tu cuerpo me pertenece a Vegetta Nada, ni de coña Ah, ¿sí? Idiota, ya había imaginado que pensarías eso ¡Ay! Ah, mi predicción era acertada Ahora muere Espera, un momento, he vivido a base de comer moscas ¿Te extraña que quiera algo con un poco más de nivel? Qué sinvergüenza eres En lugar de dedicarte a ocupar los cuerpos de solos Además, ponte a entrenar por una vez Lucha contra mí cuando sea menos patético Eh, eres tú el que me he traído de vuelta Maldita hijo de... Jojojo, que se calienta Inju, eh Pero bueno, tienes razón Soy el capitón de la mejor fuerza del espacio Solo yo puedo defender el honor de mi puesto Vaya, vaya, esto promete Por favor, cúmplelo Estaré esperándote aquí mismo No creo que haya revancha, eh Por mucho que estén diciendo esto, no... No creo que haya revancha A no ser que no me dé el emblema ahora Si no me dé el emblema ahora, igual sí Eh, sí me da el emblema ahora Así que... Dudo... Dudo muchísimo que haya revancha Bien Pues el capitán Inju lo vamos a poner ya En la comunidad de entrenamiento Porque es que nos va a dar link Con la fuerza Inju Y con la fuerza Inju junto con Bonju Eh... Vale, entonces nos va a dar aquí bastantes links Lo vamos a poner ya No sé si tendrá link Inju con alguno más Ahora, ahora vamos a verlo Pero aquí de momento Ah, vale, espérate, espérate Esto no está... Vale, espérate Tengo que mover a Bonju Voy a mover con Jis Para tener el link de... De la fuerza Inju normal Y de la fuerza Inju con Bonju Vale, ahí está Vale, fuerza Inju Y la fuerza Inju Con Bonju como... Como otro personaje Vale, eh... ¿Qué más links? Ex miembro de la fuerza Joder, hay link entre Bonju y Inju Espérate, entonces es mejor poner aquí a Bonju Vale ¿Y por qué es Inju ex miembro de la fuerza? No lo sé Vale, eh... ¿Algún link más que me esté dejando? En principio creo que no Tenemos bastantes links aquí en la comunidad de entrenamiento Pero seguimos teniéndolo en rango 8 Hay que seguir... Subiendo Vale, eh... Esto queda por aquí Eh... Ya está Sí, en principio... En principio ya está Vale Estamos ahora mismo en Jinkertown Jinkertown está en la misma zona que... Capsule Corporation Sí Pues... Vamos a hacer una cosa Es que la misión de Capsule Corporation Creo que no está dentro de Capsule Corporation Creo que está afuera La misión Aunque aquí tampoco se ve nada Mira, no sé si está dentro o está afuera Pero... No sé Vamos a ir a por la ola esta Vamos a ir a por la ola esta Es que... ¿Puedo hacer algún viaje? A West City Venga, vamos a hacer un viaje a West City Es que... ¿Dónde está la misión de Capsule Corporation, tío? Porque dentro es que no la vimos, tío La otra vez Venga, no sé No sé He hecho el viaje a este porque sabéis que Si estás en la misma zona No, no, no No hay tiempo de carga Simplemente te desplaza Y la verdad es que Agiliza muy bastante Vamos a coger esta bola Que es la última Eh... No sé si invocar a Sienrol Sinceramente Porque... No sé si puedo resucitar a más gente Ahora mismo creo que podemos resucitar a Bavidi Eh... A ver A ver ¿Qué estoy haciendo, tío? Por favor Sube Vale Ahora mismo Eh... No, aquí no es Eh... Podemos resucitar a Bavidi Pero ya sabéis que puedo pedir tres deseos Entonces No sé si voy a poder resucitar a alguien más Como todavía no sé si puedo resucitar a alguien más Vamos a seguir avanzando en las misiones secundarias Y vamos a ver si Llega a un punto en el que aparece alguien más A quien pueda resucitar Y entonces aprovecho estas bolas que tengo ahora mismo Y resucito no solo a Bavidi Sino a todos los demás, ¿no? Eh... Para no desperdiciar los deseos En pedir Orbe Z O... O en pedir cosas para la comunidad Que sí, que está bien Pero... Creo que se puede aprovechar otras cosas, ¿no? Bueno Se escucha la voz de Bulma procedente del jardín Eh... Ahí está, vale Esta es la misa secundaria Joder, ¿y esas Trunks aquí? ¿Están? He creado mi propia máquina en el tiempo Y he traído a Trunks del futuro Eh... Me alegro de verte De volver a verte Me he traído aquí sin comentarme nada ¿Necesitas que te ayude en algo? No, es que me apreciaría verte Nada más ¿Qué? Bueno, ¿qué problema hay? Serás el futuro Pero sigues siendo mi hijo Pero si querías verme Podrías haberlo hecho en mi época ¿Qué dices? ¿No te gustas el lugar? Me ha gustado mucho traerte hasta aquí Al menos podría darle las gracias a tu madre Creo que gracias no es lo que quiero decirte Bueno, ya que estás aquí Relájate un poco Tenemos que ponernos al día Vale Venga, vamos, entra Ahora puedes jugar como Trunks del futuro Vale Bien ¿Me va a dar esto Misiones diferentes? Hay una misión en Capsule Corporation Vale, vamos para adentro Vamos para adentro porque será de Trunks o algo Sería algo normal Vamos Eh... Vale, bien, bien, bien Por eso esta misión no aparecía Porque Bulma estaba en el jardín, tío Teníamos que venir desde fuera A hacer como que entrábamos a Capsule Corporation Y nos iba a decir lo de Bulma Que estaba en el jardín Es lo que teníamos que hacer Pero... Pero bueno No soy... No soy adivino No soy adivino Y ahora por fin lo hemos visto Y ahora sí, de verdad Tendremos aquí una visión, ¿verdad? Mmm... Deberíamos Deberíamos Eh... Deberíamos Deberíamos Trunks Eh... Vale Vamos a hacer una cosa Porque es que igual no puedo llevar a Vegetta Historia Vamos a buscarlo aquí Eh... Esto no es Eh... Atalaya de Kami Planeto Namek Zona Oeste Además de Trunks en el futuro Le he pedido que le lleve algo del pasado Comprueba si el álbum de esta época Puede ayudar Vale, personaje Trunks Pues ya está Vamos a ponernos de personaje a Trunks Vale Eh... Pues Trunks Lo tenemos disponible Aquí está Nivel 45 Bastante atrás, eh Bastante atrás en cuanto a nivel Trunks Pero bueno Es lo que hay Vale, ¿ahora qué? ¿Tenemos misión ahora? Me está tocando los huevos esta misión, eh Bueno, esta misión Es que no aparece la misión Me está tocando los huevos que no aparece la misión Tengo que entrar otra vez en Capsule Corporation o algo En principio no tendría que volver a entrar Pero voy a hacerlo Por aquí no hay nada Ya Por aquí no hay nada En esta puerta que suele haber cosas, ¿no? Eh... ¿Y qué hago? No, la pregunta sería ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer para hacer esta misión, tío? Mira, no sé qué tengo que hacer para hacer esta misión Vámonos a la atalaya de Kami Vámonos a la atalaya de Kami Y ya volveremos aquí O... O no sé No sé Pero pasó Pasó, pasó porque es que no, 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 no sé Es que no sé Es que no sé, no sé Estamos ahí en Capsule Corporation Dice el personaje de Trunks Yo no veo ninguna misión A ver, Trunks, fuera Vamos a poner a Vegetta de nuevo Y de primera voy a poner a Baja Vale Vamos con este equipo Y con este equipo Vamos a hacer esta misión Que evidentemente Era de dónde Esto era... Era muy obvio Quién iba a ser, si no No puedes continuar esa historia secundaria Cuando sumo con tu grupo Para seguir, cambia el grupo Vale, voy a poner a Trunks en el grupo Podría poner O... A ver, podría poner a cualquiera, ¿no? Goten, por cierto Solo se puede usar de apoyo, eh No sé por qué me dejaron Usarlo en su momento Pero no... No puedo volver a utilizarlo Como un personaje principal Vale, entre Piccolo y Trunks Voy a coger a Trunks Porque con Piccolo Yo creo que no va a haber misiones secundarias O quizá alguna no una mech Pero... Pero Trunks Creo que vamos a tener que utilizarlo Y... Y mejor ir subiéndolo de nivel A ver Espérate ¿Cuál es la misión? Ahí está Son Goku y Son Guard No puedes estar en tu grupo Vale, pues dímelo antes Dímelo antes Y ahorramos tiempo Pues voy a poner a Vegetta Y nada, pues Trunks y... Y Piccolo Al final me van a gastar los dos Vale, pues ahí queda eso Que por cierto Trunks, ¿puedo subirle algo? Seguramente sí, ¿no? ¿Qué podemos subirte? Vale, vamos a subirle esto Vamos a subirle esto Esto de aquí, el destrozo final Por aquí también tenemos cosillas Patata, tajo picado Vale Esto también lo mejoramos Vale, de momento poco más Vale No he puesto ningún superataque Así que no voy a cambiar la paleta Y... O bueno, sí Voy a echar un ojo No voy a cambiarla Pero voy a echar un ojo Vale, voy a poner el Super Saiyan aquí arriba Eh... Aquí arriba Vale Solo tenemos el Super Saiyan ¿No tenemos el Daishan Dankai? Que por cierto Como ejemplo tampoco lo teníamos No, no, no No nos dejan transformarnos En el Daishan Dankai No sé por qué Hola, ¿has visto a Piccolo? Eh... Sí, lo tengo ahí Ah, que la misión es con Piccolo Vale Hola Yo quería dejar a Piccolo fuera Y nada No, no, no No se puede dejar a Piccolo fuera Piccolo tiene que ser el principal La misión es de Piccolo Cuéntame, Dende ¿Qué pasa? Ah, Piccolo ¿Estabas echando un vistazo a la superficie? Sí, sin el monstruo, la Tierra y todo el Universo están por fin a salvo Espero que la paz dure Te has convertido en un buen guardián, Dende Gracias, Piccolo Significa mucho que lo digas tú La verdad es que quería decirte algo ¿De qué se trata? Como decía, la Tierra está a salvo De momento Y tú has contribuido mucho a ello Seguro que te alegras de descansar un poco de los combates Por eso creo que deberías aprovechar para hacer por fin lo que tú quieras, Piccolo Hacer lo que yo quiera Eso es Seguro que hay algo, ¿verdad? Algo que has estado demorando Pues no lo sé Piccolo contra Son Goku Oh, la revancha Claro, porque Piccolo con la tontería esa de... Sí, sí, primero vencemos a los Saiyans y después te reviento, pero Goku Al final con la tontería es a estos colegas Nunca cumplí mi objetivo de dominar el mundo Quizá podría dedicarme a eso En serio ¿Qué? Tranquilo, es una broma, hostias Lo he dicho tan serio Por un momento me lo había creído Ah, menos mal Por un momento me has asustado Veamos, algo que quiero hacer, ¿eh? Supongo que podría tomarme un descanso Como guerrero tengo algunos asuntos pendientes Genial Ahora mismo solo tengo una cosa en mente Una revancha con drones de mis mayores rivales Espero que estén listos a un Goku Vale, por eso no podíamos llevar a Goku en el grupo No hay tiempo que perder Supongo que tendré que ir a casa de Goku ¿Me equivoco? No No me equivoco A ver, era bastante evidente, ¿no? ¿Dónde me voy a enfrentar a Goku si no? Bien, pues vamos a casa de Goku Y no sé si buscar, tío Lo de la misión esta de Trunks o de Bulma O de quien sea Buscar cómo se hace Porque es que no tengo ni idea Es que ¿Cuántas veces no se han metido ya en Capsules Corporations Y no hay nada? No sé, tío No sé No sé, la verdad Está un poco complicado el tema Igual es que no puedo llevar a ciertos personajes al grupo Pero en la misión, en la parte de historia No dice nada En esa gente, por ejemplo Si ponía Somo, Kuykohan No puede estar en el equipo No sé Vale, vamos para allá Eh, este es Gohan, no Goku Pero vamos, que Que habrá que hablar con él Eh, mi padre Creo que ha ido a las montañas Ya veo, gracias ¿Ocurre algo? No, nada que deba preocuparte ¿Seguro? Perdonad por molestarte No es nada ¿Qué está pasando? Mi color parecía más agitado que de costumbre Debe de estar pasando algo Eh, claro No podía llevar a Gohan Porque tenía que venir a preguntarle Vale, vámonos a las montañas Que estará Goku por allí Pues... Entrenando, ¿no? No, pescando no creo que esté Vaya ¿Qué está en casa de Gohan? Espérate, espérate, espérate Aquí, aquí Sí, está en casa de Gohan De la abuela Uf, esto es como el inicio de la serie, ¿eh? ¿Has venido? Y como lo sabe Goku, sí Venga, ahora que eres adivino también ¿O qué? Parece que me esperabas Jeje Podrías decir que sí Supongo que tengo un sexto sentido Para estas cosas Así que también sabes por qué he venido Por supuesto Quizá el tranquilo pacífico Kami Forme parte de mí Pero sigo siendo un guerrero De la cabeza a los pies Hace tiempo que quería pelear contigo Uno contra uno Sin contenernos Y ahora es el momento de hacerlo Jeje Yo todavía estaba deseando Enfrentarme a ti Ahora que lo pienso Antes de Vegetta Feliz en célula y Bu Combatí contra ti, Piccolo Fuiste mi primer gran desafío En aquel entonces te gané El torneo mundial Y voy a ganarte también ahora Jeje Decididos, Goku Vamos a fejar esto ahora mismo No sé qué No sé a qué nivel va a estar Goku, ¿eh? Vamos, Piccolo A ver Goku en este punto Le pega una paliza A Piccolo A nivel 50 Eh ¿Se transformará? Hombre En estado base Quizá tengo algo que hacer Pero como se transforme Como se transforme Eso va a complicar esto Vale Ahí lo tenemos Vamos a hacer la fusión Nomechiana La fusión Nomechiana La verdad es que está bastante bien Y os lo digo yo Que lo he probado Sobre todo cuando he estado Tendiendo los superataques nuevos Vale No me he guiado Nada Tío Esto Me jode mucho Cuando le esquivo El superataque Voy a golpearle Por el lado Y al final Ni por el lado Ni mierda Eh, quieto Quieto de Goku Vale, Goku no se va a transformar Cosa que facilita el combate Eso O vamos a hacer un primer combate así Y después sí se va a transformar Que podría ser No dejar de ir para nada Buf Justo a tiempo Vale, esto está listo Hasta luego Eh, vale, tío Hay veces que le vas a ayudar El superataque Si no, no tira Vale, subimos de nivel Bien ¿Y ahora qué? Vaya, eres un duro adversario Piccolo Si no llegas a contener Entre las cosas Podrían haber acabado De otro modo Créeme Me he empleado a Fomba Si no te ha transformado Goku No mientas Bueno, si tú lo dices Sabes, desde que nos conocimos Han pasado muchas locuras Pero casi parece que fue ayer Cuando entrenábamos aquí Está claro que no llevamos Una vida normal Puede que tenga razón ¿Qué vamos a hacer ahora? Si en el monstruo Ya no hay enemigos poderosos Contra los que luchar No, es fácil Seguiré haciéndome más fuerte Quién sabe Pueden seguir apareciendo Tipos poderosos Solo al pensar Lo que estoy entusiasmando Tengo que hacerme más fuerte Cuanto antes No ha cambiado nada ¿Tú crees? Eres un tipo extraño Son Goku Pero de lo contrario No serías tú Pues ahí está Esa historia completada Con Piccolo Bien, ha estado bien Ha estado muy bien Sí La revancha Entre Piccolo y Goku Muchos años después Oye, ¿ya te vas Piccolo? Sí, tengo otras cosas que hacer Entendido Ya hablaremos No voy a dejar que seas El único que sea más fuerte Son Goku No serás el mejor Mucho tiempo No seguiré viviendo tu sombra Me haré más fuerte Te venceré en tu mejor momento Ay, Piccolo Está bien eso de no perder nunca la esperanza Pero Pinta feo eso Siento decírtelo Piccolo Siento decírtelo Pero pinta feo Esa idea que tú tienes Vale, vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa aquí Voy a mirar cómo se hace la misión esta ¿Tenemos nombre de la misión, por cierto? No, no tenemos nombre de la misión Es que no, no sé Es que esta misión no sé Es que A ver Vamos a hacer una cosa Me voy a poner el grupo a Trunks Y solo a Trunks Y con esto Vamos a ir a A Capsule Corporation Y vamos a ver si Si aparece la misión Si no aparece la misión Pues buscaré Mi información A ver cómo Tengo que hacer exactamente la misión Dónde está la misión Con quién tengo que ir a la misión Es porque es que ya Ya es que no sé Ya me está calentando bastante La verdad Y no sé No termino de tener claro Cómo va esto A ver Capsule Corporation Muy bien Estamos aquí con Trunks Y únicamente con Trunks ¿Y Bulma qué? Hola Bulma ¿No tienes misión para mí o qué? Que no No tiene nada para mí No tiene nada para mí Pues nada No tiene nada para mí Así que como no tiene nada para mí Pues no vamos a ir a una vez O no sé O voy a buscar cómo se hace la misión esta Dejadme un segundo Que voy a echar un ojo A ver qué tengo que hacer aquí Bueno No he encontrado La forma de activar esa misión Pero Por lo visto Si hablas aquí con el Doctor Brief Puedes usar la máquina del tiempo Para volver al pasado Y completar misiones secundarias Que no hayas hecho Todavía tengo que hacerle Algunos ajustes a la máquina del tiempo Espera un poco por favor Vale Esto es con una actualización Con una actualización Externa del juego No sé si Quizá tengo que entrar y salir del juego Pero bueno No sé Simplemente quería comentar eso El tema de la misión Sinceramente no No sé No sé No sé Es que no puedo decir otra cosa Que no sé Porque es que no sé Es que no sé No sé la misión Que Porque no se activa O por qué Lo que sea Vale Vamos a ir A continuar Vale Porque quedan más misiones todavía Vamos a ir a Nuevo Namek Porque tenemos misión en Nuevo Namek Supongo que aquí será con Piccolo Con Goku Con Gohan No sé Con Trunks seguro que no Vamos a cambiar ahora Vamos a cambiar ahora el equipo Cuando lleguemos Y vamos a ver Qué misiones hay en Nuevo Namek Tampoco sé cómo estamos yendo A Nuevo Namek Me está trayendo El Kaioshin o qué No sé Hoy está todo muy tranquilo Vale Mira estamos en Namek Estamos en Namek Vale No hay naves de Freezer Claro Estamos en Namek En Nuevo Namek Aquí no hay No está Freezer Vale Vamos a cambiar el grupo Y vamos a hacer esta misión De De este señor Namekiano Que Del cual ahora mismo Pues Pues no recuerdo su nombre Lo siento mucho Pero no No me viene No me viene el nombre Vale No creo que tenga límite De miembros en el grupo Así que Hago con Gohan por ejemplo Y que Goku y Vegeta Nos acompañen Hola Hay que agradecer a Son Goku Que derrotar a Freezer Y lograr que la gente viva en paz Debemos invitarlo a venir Y agradecérselo como he servido Bueno Pues No hay límite de personaje Pero tenemos que llevar a Goku Vale Pues vamos a Goku Hola Ya sé que Goku Hola ¿Cómo estás? Som Goku No te esperaba Gracias a ti No una vez que está empezando a prosperar Ojalá pudiéramos agradecértelo de algún modo No te preocupes por eso Aunque estaba pensando ¿Hay algún sitio para entrenar por aquí? Entrenar Existe una prueba para los que desean usar las bolas dragón ¿Una prueba? ¿De qué tipo? En un principio las bolas dragón quedaron bajo la custodia de los siete ancianos Quienes quisieran usarlas debían demostrar su valía mediante un examen La prueba Se valen rasgos básicos como la sabiduría, la fuerza, etcétera La fuerza Eso quiere decir que podréis luchar contra el tiempo más fuerte que tengáis Como somos muy conscientes de tu poder Este examen se centrará en tu sagacidad ¿Sagacidad y qué? Sabiduría, hijo Para ser un héroe reconocido en la mente debes poseer fuerza y sagacidad ¿De verdad? Pues mira, creo que voy a pasar Es una gran oportunidad para cultivar tu mente, hijo Debes hacerla ¿Qué? Naturalmente, si pasas la prueba podrás usar las bolas dragón de este planeta Ojo Teniendo en cuenta nuestra relación lo simplificaremos Solo tendrás que pasar una prueba Como gran anciano con mi aprobación bastará No sé Porunga segunda parte Vale, podemos invocar a Porunga, parece Bien, veamos Muri Bueno, con la cual el dragón podría pedir el mejor entrenamiento de la historia Sí, la haré Muy bien, avísame cuando estés preparado Eh... Ya Aquí le sobra algo de sabiduría para darme A ver, hay que hablar con este Eres el amigo de Piccolo, ¿no? En amiciano su nombre significa otro mundo, ¿sabes? Sí, vamos a comentar la prueba Muy bien, primera pregunta ¿Qué significa Porunga en nuestro idioma? ¡Pof! Dios de los deseos, Dios de los sueños Dios dragón No sé decir Dios dragón No, me temo que no Vaya, que difícil A ver, pero ¿puedo hablar con más gente? Que me dé información o pues Ah, que hay gente que te da información, vale, vale Dios de los sueños, eso significa Porunga en nuestro idioma Vale, ¿alguien más que me dé más información, por favor? Aquí Bueno, es hora de plantar a Giza Vale, a Giza, que es lo que cultivan aquí Vale, yo creo que tampoco hay nadie más para preguntar, ¿no? No hay nadie más para preguntar, vale Pues ahora sí, vamos a hacer la prueba y vamos a hacerla bien Vamos a hacerla bien a la segunda, pero es que, no sé No había visto que podía consultar Vale, es Dios de los sueños Respuesta correcta Porunga es una deidad venerada desde la antigüedad por nuestro pueblo Sigamos El nombre es Piccolo Namekiano Otro mundo Rey demonio Nail Correcto, también se suele decir cuando se abre una puerta Cuando se abre una puerta Sigamos, ¿qué tipo de planta cultivamos aquí? A Giza Correcto, la Giza es el principal símbolo de Namek Felicidades, ha superado con éxito la prueba Y ojo ¿Qué? ¿Eso idiota la ha superado? Se ve que no confío demasiado en mi cerebro Puedes usar la bolsa de la compara lo que quieras Allí vamos Allá vamos, perdón Me muero por disputar un buen combate porunga Tráeme a alguien fuerte Le va a pedir ese deseo de la porunga Esa petición es difícil Hay poca gente en este mundo equiparable a ti ¿En serio? Pero en más allá sí que hay guerreros fuertes Ojo, aquí voy a traer Frister ha resucitado en algún lugar de la Tierra Ojo Célula ha resucitado en algún lugar de la Tierra Dabra ha resucitado en algún lugar de la Tierra Oh, me gusta, me gusta Los he resucitado Y he despertado todo su potencial latente Es fabuloso, gracias porunga Adiós Hombre, si estás juntos la puedes liar bastante Evidentemente no ha resucitado Abu porque Porque aún no vamos a enfrentar el mundo Kaioshin Creo que esto sirva para agradecerte tu amabilidad Pues claro que sí Bueno, me voy a la Tierra, me esperan unos cuantos combates Eh, sí, la verdad es que sí Vale, pues esta misión secundaria desencadena Tres misiones secundarias diferentes Debe ser a Frister, a Cell y a Dabra Vamos a ir por orden Y el primero de ellos soy evidentemente Frister Oh, emblema de porunga, vale Emblema de porunga que supongo que se podrá conectar con Xenro Eh, vamos, sí, es lo más normal Es la comunidad de divinidad Hola, buenas tardes Soy porunga y vengo a acompañar a Xenro Básicamente Ahí está Te concedo tres deseos Ahora también puedo conceder tres deseos ¿Algún link más por ahí? Diosdragón de Namek, porunga con Dende ¿Dende lo tengo aquí? Sí Pues espérate, esto se puede apañar, eh A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Puedo meter al rey Yama por aquí Vale Dende lo metemos por ahí Eh, Xenro lo ponemos aquí Con porunga aquí Y Kibito lo ponemos aquí Vale, diría que así lo tenemos todo perfecto ¿Algún link más que se pueda poner por aquí? Al principio Bueno, alguno más se puede hacer evidentemente Pero creo que sí vamos bien Vale, pues eso queda por ahí listo Y nos vamos directamente a la tierra, ¿no? Porque aquí no, 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 no me que está la cosa apagada Bien, tenemos ahí las misiones Aldea Luka, Tierra de Kodaiho Y en West City Claro, esto es un problema No sé dónde están las misiones de cada una A ver, lo puedo mirar Vamos a mirarlo Vamos a mirar ¿Dónde aparecen estos? Dabra, Cell, Freezer Freezer está en la zona oeste Vale, pues vamos a la zona oeste A West City, básicamente Vámonos a West City Que ahí es donde tendremos a Freezer esperando Vale, y hoy nos vamos a enfrentar a Freezer En el siguiente episodio nos enfrentaremos a Cell y a Dabra Y no sé, supongo que no sé si podremos hacer algo más Lo de la Corporación Cápsula, pues me tiene malo Es que me tiene malísimo Me tiene malísimo porque no sé qué pasa No sé qué tengo que hacer para poder hacer esa misión, de verdad Mira que he encontrado la misión Por lo visto no hacemos... Es un combate de Trunks contra Vegetta, ya está, tío Pero... Es que no sé No sé No sé cómo sé Cómo hago para activar la misión Por eso vamos a ir haciendo el resto de misiones secundarias Y en algún momento supongo que podría hacer esa Espero No vale Vale Ahí Vamos para allá, que ahí está Freezer Y Freezer le estará flipando ahora Claro, es un Freezer más fuerte Eso hay que tenerlo en cuenta Cuando hemos resucitado al resto con Shenron En principio no los hemos potenciado, que yo sepa Pero a Freezer ahora sí lo hemos potenciado Sí lo hemos potenciado ¿Os imagináis que se transforma de repente en Golden Freezer o algo así? No, ni de coña ¡Tú! ¿Quién eres? Espera, yo conozco a este aquí ¿Eres tú, Freezer? Claro, es que Goku no conoce a Freezer en su primera forma Lo conoce en su forma final Así es, nunca tuviste el privilegio de verme en esta forma Perdona, pero ¿qué es lo que quieres de mí? Reventarte El retorno del emperador Hola Freezer ¿Quieres pelear un poco? ¿Quieres decir que me ha resucitado para eso? Sí, se podría decir que sí Que sepas que tengo a mi disposición innumerables planetas y miles de servidores Aun sabiéndolo, ¿pretendes usarme a mí, el gran emperador Freezer, para entrenarte? Sí, sí, eres lo más de lo más, ya lo sé Venga, vamos allá Venga, no has cambiado Sigues sabiendo como un premio de los nervios Yo tampoco he cambiado Me trabajaba sin rumbo, medio muerto por el espacio Incluso tras ir al infierno Jamás he olvidado la humillación a la que me sometiste Se va a transformar, ¿no? Tú quieres tan potente que sacude el planeta Estoy impaciente por plegar contra ti Ah, segunda forma Empecemos Vale, no sé si va a ser un combate Progresivo en el que se va a ir Transformando, pero Ah, vamos Vamos 3 para 1 Voy a ver Voy a ver, 3 para 1 Ojo, Gohan, como he estado ahí Ha estado finísimo ahí para protegerme Ha estado ahí finísimo para protegerme Vale, ruptura Vale, Freezer, te vas a llevar aquí una tremenda golpiza Vale, pues supercambiamea en la cara Hola, buenas tardes Vale, voy a transformarme en Super Saiyan 2 Porque el Super Saiyan 3 Es que baja muchísimo el ki Vale, prefiero el Super Saiyan 2 al 3 Aunque evidentemente el 3 sea más potente Eh, bueno, Freezer, adiós Yo creo que esto solo es al comienzo, eh No creo que... No creo que esto acaba aquí Bueno, imaginaba que con esta forma no bastaría para superarte Tengo que tener esto como un calentamiento Vamos Freezer, no se ha atacado yo No podré mejorar si no me atacas con todas tus fuerzas Eres insufrible Ah, vale, de la segunda a la final Vale Por fin te pone serio Bueno, todavía puede ponerse en el 100% de poder Esta vez te postrarás a mis pies Bueno, ya veremos Ya veremos, Freezer Vale, seguimos haciendo otra vez 3 contra 1 Y lo vamos a calentar rápidamente Vamos a ver si lo podemos hacer a ruptura otra vez rápido Eh, Gohan, reforma tempístico, ¿no? Y lo es que está Super Saiyan 2 Ok La tenemos ahí, eh La hacemos la ruptura, eh La hacemos la ruptura Vale, voy a transformarme Vale, vamos a transformarnos y rápidamente a ver que se me dejan hacer un combo Vale, sí, me ha dejado hacer el combo, gracias Y ahora ya atacad vosotros si queréis Ya lo he calentado yo bastante Ataca, Gohan Vale Pues hemos calentado Hemos calentado bastante Vale, ahí me voy a calentar a la mía un poco Eh Ataca, Algeta, ataca ¿Por qué no? Eh, quizás tendría que haberle hecho el cuerpo a cuerpo Bueno, da igual, ha caído Bien Nos estamos llevando bastante experiencia Que eso está bien, la verdad Está bien, porque hemos visto que el tema de supervillanos están subiditos de nivel Supongo que el hecho de que acabe de resucitar influye en mis resultados Sí, sí, seguro Si te sientes un poco oxidado, seguiremos entrenando la próxima vez ¿La próxima vez? Sí, quiero volver a entrenar contigo Debo decir que nunca me ha gustado como me hablas Pero me parece bien Al fin y al cabo de un ser tan extraordinario como yo, te superaría si finalmente aceptar entrenar contigo Pero recuerdo que mi intención sigue siendo matante Esa es la actitud Ahí está Pues historia completada Freezer que, bueno Que se viene, se viene a la parte de la comunidad Vamos a tener emblema de Freezer Oh, emblema de oro directamente Me gusta Para entrenamiento Para entrenamiento, desarrollo Para guerrero Z Vale para bastantes cosas Freezer, eh Vamos a dejar el episodio por aquí Vale, pero antes, bueno Ya que estamos Vamos a ver Donde podemos encajarlo Tiene Link con alguien Con Krilin Tiene Link con Krilin A ver, espérate Vamos a meter a Freezer aquí A ver si Freezer Vamos a ponerlo aquí un momento ¿Con quién tienes Link? Aparte de Krilin Tiene con Krilin Con King Cole Con Taopai Pai ¿No tiene con Goku? No, no tiene con Goku Eh Sinceramente Creo que me encaja más En la de Aquí Lo que pasa es que si lo meto aquí Rompo 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 un Link De King Cole Con Dodoria Y con Raditz Eh ¿No tiene con Ginju o algo? No tiene con Ginju, tío No tiene No tiene con Ginju Por cierto Aquí podemos poner a Giz Que tiene un Link con Ginju Vale Todo lo que podemos sumar aquí Al de Entrenamiento Mejor Vale Vale, muy bien Claro, la cosa es que si meto a Freezer ahí Realmente Es que no No ganamos, eh No ganamos porque aquí suma más 3 Y si meto a Freezer con King Cole Va a sumar 2 Aquí están sumando 3 3 y 3 Están sumando 9 Si yo meto a Freezer con King Cole Van a sumar 4 2 cada uno Entonces no me sale No me sale para nada rentable No Creo que es mejor dejar a Freezer aquí Sí No lo voy a poner en la de R2Z Lo puedo poner en la de R2Z Pero que esto ya lo tengo al máximo Es que aquí no me No me va a solucionar Absolutamente nada O sí Igual se quito a A Trunks Me traigo a Trunks aquí con Con Mai Subimos esto al 9 Y ahora lo que perdemos aquí Lo podemos rellenar con Freezer Pero bueno Es que creo que Freezer me va a aportar más en el entrenamiento Prefiero subir la de entrenamiento que la de desarrollo Así que vamos a dejar esto como estaba Y nada más Vamos a dejar este episodio por aquí Vale, espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y espero poder hacer algún día la misión Esa que me puse en Capsule Corporation Nada más Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad